Hola Ineita 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 Que Si te voy a dejar Tengo que decirte que lo siento Creo que si te voy a abandonar Si te voy a dejar Porque tu Tu no eres amor tu eres solo Busco amor Tu le bloqueas la luz a mi corazón Luego que le bloqueas El amor a los corazón Mi amor Quiero que dejarte de crearte mi amor Que tu ya no representas amor Si no es dolor para mi corazón Busco amor Busco amor Busco amor de corazón No, 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 no Si te voy a dejar de crearte mi amor Si te voy a dejar de crearte mi amor No siento No siento nada porque yo no te amo Es que le dejes me abrazis mi amor Si te quería pero ahora no Si me enojo de ti de ahora no Tu que te quería pero ahora no No sé lo que te está pasando tu miedo mío Es que tu Tu dolor representa su dolor Tu guarda muy dolor Al corazón Ya no eres lo que eres para mi amor Lo siento mucho y ya no se acabó Nuestro problema que ya se terminó De que ahora si te debo dejar de crearte Tengo que dejar de crearte Esto se acabó Fijo Rap Si no eres lo que sientes amor Si no eres luz a mi corazón Me dijo Me voy a ir de aquí a buscar el amor verdadero Me voy a buscar el amor real El amor de verdad Me voy a ir de aquí Ya no me vas a encontrar Yo no me voy a buscar el amor de verdad Lo que busco es amor usar Es a mi cuanto me importa el amor de verdad Lo que me importa es el amor El amor El amor El amor El amor Cuanto es importante de verdad Bueno Es importante de verdad El amor no lo Así Rap